Presentan con éxito emotivo homenaje en Playa del Carmen al Príncipe de la Canción, ante la presencia de alrededor de 500 personas en conocida casa de juegos de esta ciudad y con la participación de artistas como la cantante Maya del noventero Grupo Caló y amigos compositores quienes ofrecieron interpretaciones de sus éxitos en este espectáculo benéfico organizado por las damas voluntarias de la Cruz Roja de Playa del Carmen. Notablemente mejorado físicamente, José José llegó en punto a las 8 de la noche vestido con un traje color hueso para beneplácito de las féminas de varias edades y generaciones quienes no perdían la oportunidad de pedirle una foto y robarle un beso a quien en sus épocas de más edades poseía una de las mejores voces interpretativas a nivel latinoamericano otorgándole el título de Príncipe de la Canción. El Príncipe no perdió la oportunidad de enviar un mensaje a su público de Playa del Carmen y la Rivera Maya por supuesto a través de los micrófonos de Canal 10. Amigos de Canal 10, José José para agradecerles la gentileza y su amable presencia a este evento en el que hemos invitado a la gente a ayudarnos a la Cruz Roja para tener la suerte de colaborar con los niños también aquí de Quintana Roo. Muchísimas gracias por todas sus atenciones y les agradezco infinito a todos que hayan venido. El evento según explicó Alejandra Guzmán, presidente de las damas voluntarias de la Cruz Roja fue todo un éxito por lo que agradeció a las personas que aportaron su granito de arena asistiendo al show permitiendo obtener los fondos para la equipación de sus ambulancias con un nuevo y especializado equipo que les permitirá atender de mejor manera los paros cardiorrespiratorios. Gracias a todos ellas siempre podemos desarrollar estos proyectos a beneficio y en esta ocasión pues vamos a equipar nuestras ambulancias con un equipo especial para poder prevenir y recuperar al paciente de los problemas de cardiorrespiratorios. ¡Gracias!